El simulacro de evacuación en Puerto Valdivia, Antioquia, terminó en protesta. Líderes de las comunidades afirman que EPM no da garantías de seguridad ante una posible emergencia. Ismael Tobón, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, José Fernando, muy buenas noches. Realmente hubo, según las autoridades de gestión del riego, poca participación de las comunidades aguas abajo de Hidroituango. Las 3.500 que se tenían censadas para participar de este simulacro solamente participaron el 10%, es decir, 2.100 apenas personas que participaron, por supuesto, de este simulacro. Que se espera que el día de mañana se conozcan las conclusiones. Mañana será un día bastante trascendental porque en horas de la mañana se va a conocer un puesto de mando unificado en EPM para conocer, por supuesto, los informes de las mesas técnicas que estuvieron trabajando durante el fin de semana con las comunidades. Y luego en horas de la tarde se tiene planteado un consejo departamental de gestión del riesgo para poder ya conocer las decisiones finales de lo que va a pasar con las comunidades aguas abajo en el proceso de evacuación de estas comunidades en las próximas semanas. A las 9 de la mañana inició el simulacro. Fueron tres horas de ejercicio preventivo con las poblaciones ribereñas a Hidroituango. Sin embargo, la participación de la gente fue poca. Pues esperábamos 2.000, 2.100 personas y hasta el momento pues vamos alrededor de 500 personas que han participado de este evento. Muchos prefirieron marchar en contra de las actividades de prevención. Nosotros no queremos simulacro, nosotros queremos que EPM nos responda con los deberes que nosotros necesitamos. Tristemente no lo vamos a hacer porque sabemos que con nosotros y las comunidades de Río Abajo están jugando con nuestras necesidades. En las últimas horas EPM envió una carta para solicitarle a la CREC más plazo para encender las dos turbinas. Que por favor permítanos tener un plazo adicional que nos permita hacer todo lo que se ordena ahí. Este miércoles las mesas técnicas entregarán su informe al Consejo Departamental de Gestión del Riesgo. Es importante señalar que las comunidades, las poblaciones de Puerto Valdivia, de Tarazá, de Cáceres y de Inechí se mantienen en la posición de solicitarle a empresas públicas de Medellín esas garantías para que realmente se puedan efectuar esas evacuaciones preventivas que se prevén que se realicen a finales del mes de noviembre. Ismael Tobón, RTBC Noticias Conectados, 24-7 Daniela.